Uno de nuestros olímpicos y dos veces campeón del mundo en Catá, Antonio Díaz, está con nosotros desde Tokio. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, Carla. Estoy ahorita saliendo del comedor, de desayunar, de esta rutina diaria que tenemos aquí dentro de la villa. Eso te iba a decir. Para ti son las 9, 10 de la mañana. 9 y media de la mañana, exacto. Increíble. Estás literalmente del otro lado del mundo. Así es, estamos en el futuro. Estás en el futuro, exactamente. Antonio, cuéntame. Quiero preguntarte tantas cosas. Primero decirle a la audiencia que conozco a Antonio desde que era un niño y ver su evolución allí en primera fila. Ver cómo en un estadio, no importa cuán alto estés en esas gradas, el sonido del quimé de su karate, y el quimé es como la potencia de los golpes. Es como si tuvieras a Antonio al lado. Es decir, es indiscutible la precisión de Antonio en lo que se ha hecho profesional y campeón. Pero aquí, ¿cuáles son tus retos? Es decir, ¿te has replanteado tu estrategia aquí? ¿Lo ves de una manera distinta? Por ser una olimpiada, pues. Mira, bueno, para mí estos juegos son muy importantes porque es una oportunidad única para el karate, es un sueño hecho realidad. O sea, tú que practicaste la disciplina, sabes cuántos años y cuántas veces estábamos luchando, ¿no? Porque el karate llegara a unos Juegos Olímpicos y parecía una tarea imposible. Y en un momento en el que ya yo tal vez me daba por vencido con esa meta de poder participar en esta cita deportiva, llegó y yo estaba ya casi dando un paso, ¿no? A retirarme, a tener otros proyectos. Y lo pensé mucho. Dije, guau, he esperado tanto por esto que no quiero verlo por televisión, ¿no? Quiero intentar ser protagonista de esta historia del karate, de esta primera participación. Y bueno, alargué mi carrera. Ha sido difícil, no ha sido un camino fácil. Desde el 2016, que fue cuando se dio la decisión, creo que ha tocado adaptarse, ha tocado reinventarse. Los entrenamientos han sido más complicados porque, bueno, hay también otras cosas que forman parte de tu vida. Ya tengo una familia, tengo un hijo, otros proyectos, ¿no? Que tampoco quiero descuidar. Y bueno, tomarse un tiempo para dedicarle a todo lo que significaba clasificar tantos viajes, tantas competencias, horas de entrenamiento. Son cosas que te quitan mucha energía y sobre todo, bueno, viene en el deporte, cuentas con el tema, digamos, físico, ¿no? Y vienen muchos, muchos muchachos jóvenes que están subiendo, que lo están haciendo muy bien y eso ha hecho que la competencia cada día sea más difícil. Para mí, bueno, nada más llegar hasta aquí, creo que ha sido una... un gran logro. Y tengo la confianza de que puedo estar luchando por una medalla, pero lo principal que quiero es disfrutar estos juegos al máximo. Eso te iba a preguntar, Antonio, porque sabes que Simone Bale se retira, esta gimnasta estadounidense, y en principio se había especulado que había sido por una lesión, pero parece que fue algo, digamos, que la abrumó, o el estrés, o la presión. Ella decía que estos juegos, que ella ya ha participado en otras olimpiadas, han estado cargados de mucha más presión. Y eso fue un antes y un después para ella. Ella estaba absolutamente estresada. Para ti, todas estas restricciones, yo sé que no te lo imaginaste así, pero ¿cuánto le añaden a la carga de querer traerte una medalla? ¿Las condiciones en las que estas olimpiadas se han desarrollado? Mira, sí, es difícil. Son unos juegos totalmente atípicos. Tenemos como, de alguna manera, todas las condiciones en las que se han dado. El mismo tema del confinamiento, de la pandemia durante un año, que nos obligó a muchos atletas a romper el ritmo de entrenamiento, a perder un poco el fogueo. Algunos tuvieron más tiempo para prepararse. En mi caso, yo lo aproveché, pero al mismo tiempo también te rompe un poco el fogueo. No tuvimos casi competencias en un año. Cuando veníamos de competir prácticamente cada mes, es algo que te afecta. Y sí, hay mucha presión. Sobre todo, yo creo que la gente a veces piensa que, bueno, que el deporte, las cosas son sencillas. No es que piensen que sean sencillas, sino que a veces verlo de afuera se ve un poco sencillo. Y por supuesto que nosotros como atletas tenemos que asumir también la presión que tenemos y para eso hay que hacer un trabajo psicológico. Pero sí creo que estos juegos han tenido una carga importante desde el punto de vista psicológico. Y vemos cómo incluso aquí en la Villa Olímpica, la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional está brindando oportunidades incluso a los atletas para tener ayuda psicológica, para tener consultas, aplicaciones que te permitan estar también bien desde el punto de vista mental. Porque creo que es algo que se ha descuidado mucho, ¿no? Nos hemos concentrado a veces mucho en la parte de desarrollar nuestro cuerpo y hemos olvidado un poquito darle atención a la mente, ¿no? Sin duda. Oye, sobre eso, ¿cómo fue la reacción de ustedes, los compañeros, de Eldrick cuando, bueno, él lamentablemente no pudo superar ese primer encuentro con el dominicano, pero sobre todo en las condiciones que fue, ¿no? Porque él venía, él quería estar con ustedes. Fíjate que mi inconsciente me dice, ustedes los compañeros de Eldrick, pero en realidad él estaba en el equipo de los refugiados. Pero su sueño era representar a Venezuela, él se lo dijo a todo el mundo. Pero ¿hubo algún contacto con ustedes y Eldrick para que él sintiera el apoyo de sus compatriotas? Mira, yo lamentablemente no me pude encontrar con él. No sé si ya dejó en la villa, pero hace unos días estaba hablando con Daniel, con Daniel Derrick y él sí se lo consiguió, estuve hablando con él. Y, bueno, él andaba un poquito también como con ese temor, ¿no? De encontrarse con los atletas de Venezuela, de saber cómo, de decir... Y más bien Daniel, bueno, le transmitió todo lo que yo creo que le hubiésemos dicho cualquiera de nosotros, ¿no? Que él es otro venezolano, es un venezolano más que por circunstancias no está representando la bandera de Venezuela y sabemos el deseo que él debe tener por hacerlo. Pero, bueno, está cumpliendo el sueño de poder estar aquí en unos Juegos, también está representando a una gran cantidad de venezolanos que están en condiciones similares a las de él. Y, bueno, creo que cuando estamos aquí en unos Juegos Olímpicos, lo principal es buscar puntos de encuentro, puntos de unión. Y yo creo que, bueno, yo me siento orgulloso de que él haya podido estar ahí y representar a todos los venezolanos, aunque no fuera bajo la bandera tricolor. Y, bueno, le mando todo el apoyo porque sé que también está viviendo una situación difícil y creo que ahora tiene un problema para regresar a Trinidad. Ojalá tenga la posibilidad de encontrarlo acá en la villa y darle mis palabras de apoyo también. Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. Obvio que yo no te voy a desear suerte porque eso es una redundancia en tu carrera y yo sí estoy segura que te vas a traer una medalla porque te he visto competir y de verdad que no tengo ningún tipo de duda ni pensamiento distinto a esa. Además, te lo mereces. Mereces que el cierre de tu carrera, si ese es que es tu deseo, pues tenga este broche final. Yo creo que tanto esfuerzo y tanto profesionalismo lo merece. Así que yo sé que va a ser ese el desenlace. Gracias, gracias, Carly. Bueno, de verdad, el ambiente aquí está muy bonito. Para mí son los primeros Juegos Bolitos que he tenido la oportunidad de compartir con todos los atletas y les aseguro a todos los venezolanos que todos los que estamos aquí, estos 43 atletas de Venezuela estamos, bueno, 44 sumando a Eric, estamos de verdad entregándonos al máximo. Y además de eso, bueno, también da orgullo ver muchos venezolanos desempeñando otros roles, ¿no? Hay muchos entrenadores venezolanos con otras selecciones, con otros países y eso también de alguna manera es un gran motivo de orgullo cuando no está por acá. Antonio Díaz desde Tokio, con nosotros toda la suerte, Antonio. Ya te veremos allí. Muchísimas gracias. A ti por dedicarnos este rato, que yo sé que es muy exigente el tiempo. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que, por cierto, Gran Pollo está aquí en el corazón de la ciudad de Doral y siempre es un lugar para el encuentro, para el encuentro con la familia, con los seres queridos, con los afectos en general. Y para las semanas, perfecto, para las reuniones de negocios, allí van a tener la oportunidad de degustar ese pollo en brasa que es el más delicioso, pero también los platos de degustación que los transportan a Venezuela, las arepitas con nata, la yuca frita, las cachapas, los patacones, los tequeños, el cochino frito y muchísimo más. Les recomiendo que no se pierdan el Happy Hour de bebidas con la mejor selección de vinos y de cócteles, sangría, margarita, el cocoló, con la piña colada. Y también está en el 7890 del Northwest y las 52 calles. Los puede llamar al 786-313-3299 y pregunte por esos exquisitos platillos. Gran Pollo los espera con sabor a Venezuela. Y les hablo de Tanto Vital porque Tanto Vital tiene una plataforma inteligente que nos permite pagar por nuestras personas queridas dentro de Venezuela todos los servicios médicos. Si ellos necesitan un examen preventivo, una consulta preventiva o ya una situación de emergencia que los lleve a un hospital, nosotros podemos pagar todos esos servicios por ellos. Hay una especie de carrito de compra, usted selecciona o ellos pueden seleccionarlo también, el servicio que necesitan y usted lo paga desde cualquier lugar de este mundo en el que usted se encuentre. Y así ellos no tienen que desviar el dinero que les enviamos para otras tantas prioridades, sino que usted sabe que lo van a tener que invertir en su salud. Tanto Vital, tan vital como necesario.